El sentir de que estemos hoy aquí es porque tenemos la suerte de que en esta localidad, en Ubrique, en nuestro pueblo, pues la gente tiene muchísimas inquietudes, muchísimas inquietudes en todos los aspectos. Y en este caso en concreto, pues nos hemos encontrado con una serie de personas que han decidido que era el momento adecuado de dar un pasito más en la lucha de los derechos por la igualdad de las personas, en concreto por las personas LGTBI. Y ahí tenemos a Alejandro y a Javi, que son miembros, presidentes y secretarios de la nueva asociación que han creado aquí en Ubrique. La asociación Avanza, como digo, para intentar garantizar que esa igualdad de derechos de las personas LGTBI se vea en el día a día de todas las personas que consideran que necesitan que esos derechos se reivindiquen. Nosotros lo que queríamos era un cartel que incitara un poco a construir una sociedad un poco más igualitaria. Entonces, de ahí la idea de que salgan las escaleras, estábamos pintando algunos, otros están ayudando, Fanny está con sus redes sociales y su teléfono. Y al final es un poco ese rollo, ¿no? Es un poco el construir entre todos algo bonito. Ya no sé hasta dónde vamos a llegar, pero algo bonito, desde luego, intentarlo, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Zarba, explicar un poco un drístico que vamos a repartir también el día del stand, que es un drístico en el que vienen una especie de tópicos muy frecuentes de pueblo, ¿no? Y vienen explicados de alguna manera para que la gente entienda que realmente con ese comentario pueden estar haciendo daño a alguien, ¿no? Voy a leer uno nada más, ¿no? No soy homófoba, pero no quiero tener amigas lesbianas porque se enamorarían de mí, ¿no? Pues eso es un tópico muy de pueblo, no solamente por lesbiana, viene un poco por todos los ámbitos. Y entonces se explica un poco que el amor no funciona así dentro del ámbito LGTB, que funciona igual que en otros ámbitos. Al final te enamoras y te enamoras y no por ser lesbiana y tener una amiga, tu amiga va a ser lesbiana y se va a enamorar de ti, es un poco absurdo. Pero bueno, hay mucha gente que a día de hoy lo piensa. Y a partir del día 26, creo que, sí, del día 26 pues empezamos un poco una especie de carrera hasta el domingo. Y el día 26 empezamos con una exposición en el Ambigu del Pino, de una colección de cuadro que nos ha cedido Antonio Zaborío, y se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y va hasta desde el 26 hasta el domingo de esa semana, que creo que es 1, ¿no? 1 de julio. Después vamos a tener el viernes 29, vamos a tener un stand en la avenida en el que vamos a repartir esta información, en el que vamos a tener información de nuestra entidad y demás, y en el que vamos a tener una especie de, no sé si llamarlo fotocall, pero vamos a tener un fotocall o un... no me sale el nombre. Foto. Un fotocall en el que le vamos... hay como una especie de collage en el que le vamos a hacer fotos a gente que se quiera hacer fotos con nosotros, claro. Con Polaroid vamos a intentar hacer como una especie de mural grande para tenerlo nosotros físico en nuestra asociación. Y además intentaremos... tenemos ahí algunas cositas y vamos a tener cosas allí para que la gente pueda ver, pueda comprar, pueda colaborar o pueda simplemente ver, ¿no? Y a partir de ahí ya lo importante o lo más gordo quizás es el día 30, que va a ser un día de convivencia en la abacería en el que Javier Gallegos, director de MOBI, nos va a dar una charla que se llama Diversidad sexual en el ámbito laboral, en el que ya os digo que Javier nos va a sorprender. Yo creo que a todos, porque me estuvo comentando ayer y llegó el momento que le dije que no me contara más nada, porque si no el factor sorpresa yo no lo voy a tener, lo va a tener todo el mundo, me lo oyó. Pues el cartel, pues como habéis visto, son gente dubrique, entre ellos Ale y Jesús, que son pareja. Y he querido poner gente dubrique porque yo para mí pienso que aparte de todas las luchas que puedan haber, todas las reivindicaciones que puedan haber, la mejor manera de luchar para que el colectivo LGTB se integre en la sociedad y sea respetado y que todo el mundo sea igual es la normalización. Yo creo que lo principal es que es normalizar y visibilizar. Creo que el mayor activismo que pueda haber y visibilizar es que, pues si en un pueblo hay un cargo público y es LGTB, pues que no se oculte en una tienda, en la calle, que un vecino, que todo el mundo lo viva por normalidad. Yo creo que vivirlo por normalidad es lo más transformador que hay. Entonces, partiendo de ahí, pensé en que lo ideal sería que tuviese gente de dubrique, porque así la gente lo siente un poco suyo. Lo siente un poco suyo porque son personas que conocen, que les tienen cariño, que son más o menos conocidas, pero que sentimos cercanas porque hemos tenido experiencia con ellas y de ahí que sean gente con diferentes edades. Gracias.